Momento Consejo NSG Noticias, no está quedando mucho de sesiones ordinarias de este año, hoy hubo sesión ordinaria, es la penúltima del mes de noviembre, creo que están quedando dos más, lo vamos a corroborar con el doctor Pablo Noriega, edil vinculado al Partido Justicialista. Pablo, sesión de hoy, como siempre televisada por Canal 4, ¿qué se trató, qué se aprobó? Bueno, en el caso del Partido Justicialista, presentamos una declaración de interés cultural a lo que fue la fiesta de colectividades en su tercera edición, realizada por la Mariano Moreno. Por otra parte, también se hizo un reconocimiento a Liliana Coronel por el accionar noble que tuvo con lo respecto a esta gente que se encontraba en posibilidad de trasladarse hacia la clínica regional privada. Por otra parte, también se trató una minuta de comunicación, que ya había sido también tratada en este presente año, donde se le requería al Ejecutivo que trabajara una ordenanza que habíamos hecho incluso de nuestro bloque, que fue aprobada por unanimidad, que era un plan de construcción, recondicionamiento de lo que son las veredas en la ciudad de San Genaro, porque, bueno, la verdad que esta problemática está afectando en gran medida a los ciudadanos, máxime a aquellos que se encuentran imposibilitados de trasladarse, ya sea por una edad avanzada o bien por incapacidad física. Entonces creemos que es muy importante y máximo cuando vienen estas cuestiones climáticas que afectan, que no solamente es imposible transitar por lo que es la vereda o donde no hay vereda, que tienen que trasladarse a la calle y si hay calle de tierra incluso agrava mucho más la situación. Que no solamente es en los sectores, en los barrios, sino que también dentro de la ciudad encontramos esta problemática, varias quejas en lo que son la cuestión de la vereda en la clínica regional privada. En muchos lugares que realmente hoy la gente está exigiendo que el Estado un poco ponga el ojo sobre esto, que ya lo hemos, por eso de hecho en 2017 a través de una ordenanza dándole mucha facilidad al Estado para que pueda ejecutarlo y hoy requiriéndolo nuevamente. Pablo, hablamos en la semana, en la radio vos me hacías referencia y te preguntaba del presupuesto, este 2019, que tal vez a lo mejor tenga que haber sesiones extraordinarias en diciembre, que llegó para ejecutar el 2017, que no llegó tampoco en tiempo y forma. No, si ahí estamos, bueno, vamos a ver de trabajar ahora en forma conjunta con todos los concejales la ejecución presupuestaria en primer lugar y veremos cómo avanza con el tema presupuesto el ejecutivo, si en ese caso también nuevamente o instaremos en su caso al que se encuentra en el área de contaduría y también a Caruño, que es el asesor contable, para trabajar en lo que es esa materia, porque bueno, la verdad que es algo que no se puede tomar a la ligera, por eso habíamos hablado en su momento de la necesidad de que se cumplieran los plazos legales, de haber presentado la ejecución presupuestaria en abril de este año, que bueno, hoy realmente nos vamos a tener que abocar de manera inmediata y bueno, vamos a ver si en breve podemos poder aprobar la ejecución presupuestaria y después trabajar en el presupuesto, si el ejecutivo así lo insta. En estas próximas sesiones ordinarias o en una extraordinaria, tema tarifa del agua, sé que estuvieron en contacto con las cooperativas, incluso la cooperativa 19 de septiembre envió una nota para ustedes. Sí, sí, le habíamos, bueno, en primera instancia habíamos hablado con la cooperativa 19 de septiembre, con los directivos de la misma, donde bueno, habían expresado que ante un nuevo aumento que había generado el Ministerio por la cuestión del agua de acueducto, que le significaba un aumento considerable en las cooperativas, más o menos nos habían requerido que hagamos un aumento con antelación a lo que es el tratamiento de tarifa posterior, un 50 pesos incorporar a cada tarifa. Bueno, la cuestión es que se requirió, se consultó a las demás cooperativas y bueno, la verdad que bueno, se viene hablando de que la idea es que no dejarlo firme, a esa resolución, por lo que bueno, ya ha encontrado asesoría legal para poder instaurar acciones legales correspondientes, para ver si puedan repelerlo, por lo que se le envió una nota a la cooperativa diciendo que íbamos a guardar para ver qué novedades teníamos en este aspecto y si no, tratarlo conjuntamente cuando ingresen, obviamente, el nuevo incremento tarifario. ¿Se habló esto de reconocer a los deportistas de la ciudad? ¿Lo hablamos también durante la semana? Sí, sí, ya incluso se le ha notificado a todas las instituciones deportivas de la ciudad a la fin de que remitan quienes son las personalidades destacadas a nivel deportivo, así que bueno, en breve vamos a estar estableciendo la fecha para la realización de dicho evento para destacar a todos, así que bueno, por suerte hubo varios, así que hemos tomado conocimiento de muchos chicos, han tenido muchos logros meritorios a nivel regional, provincial, nacional, así que la verdad que bueno, esperemos en breve poder hacer reconocimiento. Pablo, quedan dos sesiones ordinarias, ¿qué temas se van a tratar y qué se debería aprobar? O por parte del bloque opositor o lo que ha marcado el bloque oficialista a través del Ejecutivo. Sí, tenemos varios proyectos en carpeta que venimos trabajando en estas semanas en comisión, hay una ordenanza de cementerio, de habilitaciones municipales nuevas, que son modificatorias de anteriores ordenanzas, tenemos también un programa de adicciones que hemos estado también trabajando de nuestro bloque, o sea, hay varias ordenanzas que todavía esperemos que podamos resolver en la brevedad, cosa que en este año ya salga, ¿no? Te saco de la parte de consejo, contanos un poco lo que ha sido la presencia de acá, de la Asociación Civil en Santa Fe, con respecto a poder elaborar este nuevo producto, 20 años de la Cátedra Ingeniería de Alimentos de la UNL, estuvo presente en esta capacitación la gente de acá. Sí, la verdad que bueno, estuvimos participando, bueno, esto fue algo que nació por el lado del senador y junto a su equipo, que bueno, nos instaron para que nos tomemos conocimiento de lo que es este proyecto, a lo que enseguida la comisión directiva de acá dio el visto bueno, por lo que se puso a trabajar, se fue a una primera reunión, ellos consideraron oportuno abrir el juego, convocar a otras asociaciones, a otras organizaciones y emprendedores para que tomen conocimiento de cuál era el proyecto que venía trabajando en la facultad, entonces bueno, la verdad que se hizo esa capacitación técnica práctica, teórica práctica, en donde bueno, la verdad que nos quedamos con un muy buen panorama por lo que es el producto en sí, los beneficios nutricionales que tiene, generalmente son proteicos que bueno, vienen a aportar lo que respecta a la nutrición, un poco también en reemplazar un poco la carne, en todas esas cuestiones que a veces nos faltan o que no consumimos, y estos panes van por ese lugar, tienen calcio, tienen carne, la verdad que bueno, nos quedamos muy contentos con eso, esperemos que en la brevedad la institución pueda llevar a cabo ese producto que como bien lo decían ellos, el pan es algo masivo, que la gente consume día a día, entonces se puede trabajar sobre algo nutritivo y proteico en eso, que era muy importante y que no tenga calorías vacías.